¡Gracias! 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 Contra la lucha y abajo de la sangre Si se ve la madre durante la pelea La muerte fuera y se pate sin tirar gol Esta es tu guante, suerte para la tierra ¡Gracias! Bien, avanzan Mueve la cintura ¡Ra! ¡La derecha Vasa! ¡Pamé, va! ¡Derecha! ¡No! ¡Derecha Vasa! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Gracias! ¡No! ¡Tú, derecho! ¡No! ¡Mueve la cintura! ¡Derecha Vasa! ¡Mueve la cintura! Cuéntame, 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 cuéntame. ¡Suelvan las manos! ¡A la pachota! ¡A la pachota! ¡Ahí ya vea! ¡A la pachota ya vea! ¡Gracias! 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 ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Dale, Chac! ¡Sube la derecha y aganche! ¡Dale, Maira! ¡Muerde! ¡Muévete!! ¡Vamos ahí, ¡vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 Mueve la dificultad ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Síguela! 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 ¡Muébate! ¡Eso! ¡Ataquela! 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 ¡Eso! ¡Muy dale! ¡Ope! ¡Ope! ¡A la derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ope! ¡Ataquela! ¡Eso! ¡Muy dale! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!